Hame una recoleja de chapa en el 15 que hoy vamos pa' los transformadores ¡Fuera! No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepina, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata a ti y te pone esa muerte tan loca Cuando ella me lo echó en la pepina, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata a ti y te pone esa muerte tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota Sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la pepina Esa vaina a mí me subió la nota